Con el del sombrero Raíces de rancho De la mera sierra de Madrid Aguato, pétola en el cinto Y mi dama siempre traigo por un lado Disfruto la vida El dinero que se hizo para gastar No hay buenas y malas Pero a lo que venga nos acomodamos Ya son varios años Pero por la sombrita nos navegamos Entre menos lumbres Hay más chance de que no se seque el caldo De pocas palabras Elegante bastón, apretón de mano De bota y sombrero Este estilo cada vez son más escasos Tiro la moneda El trabajo de mi gusto más exacto Se para mi equipo No se olviden que seguimos avanzando Viene la herencia Pues los dos cargamos el mismo peinado De la misma línea Somos hombres que aceptan los resultados La música en vivo Varios grupos son abandona tocando Esos me relajan Las disfruto siempre echándome unos tragos Con varias plebietas Ya lo saben que ninguna despreciamos Y con el carnal A los perdedores ya saben que aquí estamos Allá por la poma Comenzó la historia que sigue sumando Venimos de abajo Muchos saben como es la vida de rancho Por el diferente Lo logramos atorándole al trabajo Ya creció la huerta De limones que se seguirán sembrando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!